En esta presentación, queremos introducir el concepto de valor presente. La primera imagen que queremos tener en mente al considerar el concepto de valor presente es tener dos marcos de tiempo, dos períodos de tiempo en los que tenemos la misma cantidad en dólares. Entonces, si nos dan la misma cantidad de dólares ahora o en algún momento en el futuro, ¿cuál preferiríamos tener? Por lo general, la mayoría de las personas, si nos hacen esta pregunta, ¿preferiríamos tener nuestro dólar hoy o nuestros 100 dólares hoy? ¿O preferiríamos tenerlo en el futuro? Diría que preferiríamos tenerlo ahora y querer mis 100 dólares ahora. Si le preguntáramos por qué preferiría tener los 100 dólares ahora que en el futuro, podría dar algunas razones, como también, quiero usarlo ahora. Tengo cosas que quiero comprar ahora. Tengo costos que quiero pagar con esos 100 dólares en este momento. También es posible que obtenga algunas respuestas, como que el futuro es un poco arriesgado. ¿Cómo sé que me vas a dar 100 dólares en algún momento futuro? La conclusión es que los 100 dólares de hoy valen más para nosotros que los 100 dólares que ganamos en algún momento futuro, entonces podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿cuánto tendríamos que dar en algún momento futuro para que estas dos cantidades sean iguales, para que valoremos los 100 dólares de hoy de la misma manera que la cantidad que recibiríamos en algún momento en el futuro? Para que estas dos cantidades sean iguales a nosotros en valor, la cantidad futura en dólares, si recibiéramos dinero en el futuro, tendría que ser mayor que la cantidad actual en dólares. En otras palabras, para que tomemos la decisión de aceptar dinero futuro, en lugar del dinero de hoy, esperaríamos que el dinero futuro tenga que ser mayor. Va a tener que tener una cantidad de dólares más alta. Así que ese es el primer tipo de imagen en el que queremos pensar. Al considerar el valor presente del dinero, normalmente pensamos que el valor presente del dinero va a valer más que el valor futuro. Por lo tanto, si tenemos los mismos 100 dólares hoy, los mismos 100 dólares en el futuro, que los 100 dólares de hoy valdrán más si queremos cantidades iguales para nosotros, el valor futuro tendrá que ser una cantidad más alta en dólares para que valga el valor presente para nosotros. Hay algunas razones para ello. Una es el hecho de que el valor del dólar bajará. Por lo tanto, el valor del dólar disminuirá con el tiempo. Eso se debe a la inflación. Generalmente está entre el 1 y el 5% para que podamos comprar menos cosas con esos dólares. Ese es un elemento que disminuirá el valor. La otra es que generalmente hay algún riesgo y, si tuviéramos el dinero hoy, podríamos invertir ese dinero en otro lugar y obtener una inversión o un rendimiento de él, y por lo tanto el valor sería mayor hoy, porque podríamos usar ese dinero para generar más dinero o obtener valor de él gastándolo. Entonces, si lo tuviéramos hoy, entonces, ya sea que lo gastemos o no, estaría haciendo algo por nosotros. Estaría funcionando para nosotros de alguna manera. Y ese sería otro factor que aumentaría el valor hoy. A diferencia de un valor futuro para que pensemos en esto numéricamente, entonces tendríamos que pensar en algún tipo de tasa de interés que aplicaríamos. Esta va a ser la fórmula en la que pensaremos con respecto al valor presente. Entonces, cuando pensamos en fórmulas de valor presente, estamos pensando en un valor futuro, aquí tenemos una cantidad futura en dólares que queremos traer de vuelta a los valores presentes. Esto va a ser importante para los proyectos de capital, porque normalmente vamos a hablar de salidas o entrabas que van a ocurrir en el futuro. Vamos a obtener dinero en el futuro, digamos, y tenemos que devolverlo a los dólares de hoy para que podamos medirlos como dólares de hoy. Así que vamos a conseguir desembolsos futuros, vamos a tener que medirlos en dólares de hoy. Por lo tanto, cualquiera que sea el flujo de caja que obtengamos dentro de 5 años, si lo llevamos de vuelta a los dólares de hoy, valdrá menos si los comparamos con los dólares de hoy, y comparamos nuestra inversión con el flujo de caja. Así que aquí está nuestra fórmula, P igual a F sobre 1 más y elevado a N. No vamos a dedicar mucho tiempo a resolver muchos problemas con la fórmula, porque en la práctica y en las escuelas, a menudo usamos otros métodos como las tablas de anualidades o Excel para calcular estas fórmulas. Entonces, estás en una clase, es posible que quieras preguntar, vamos a necesitar saber cuál es la fórmula y calcular con las fórmulas, o vamos a usar tablas. Echaremos un vistazo a estas diferentes formas de calcular el valor presente por algunas razones diferentes. Una es que quieres poder verlos en estos diferentes formatos. Ten en cuenta que no van a ser animales completamente diferentes. No son cosas diferentes. Todos son la misma cosa. Son solo diferentes formatos para calcularlo. Cuando volvemos a las anualidades, la mayoría de las escuelas no requieren que calcules la anualidad con la fórmula, sino que te dan otros tipos de cálculos para que puedas pensar en otro tipo de cosas, como el concepto de presupuesto de capital, y cuando pasamos a Excel, a menudo usaremos las fórmulas también y el valor presente. Las fórmulas de valor presente de las rentas vitalicias serán muy similares, como veremos si consideramos que este plazo es de un año, y decimos que el valor futuro que tenemos es de 220 valor futuro. Esa es la cantidad que vamos a recibir dentro de un año. Y conectamos esto en nuestra fórmula, P es igual a 220 sobre 1 más punto 1, el 10% va a ser nuestra tasa 1. Durante un año vamos a tener el 220, y si queremos probar ese tipo de cálculo, podríamos decir, está bien, vamos a revertir esto. Digamos que este es nuestro valor presente. Multiplique eso por la tasa del 10% que nos dará 20 dólares, los 200 más los 20 nos darán los 220 para que podamos probar nuestro cálculo. Si quisiéramos ver esto durante dos años, digamos que este es un período de dos años. Luego, y conectamos nuestros números a nuestra fórmula, ahora vamos a decir que el valor futuro es 242 para que esto sea consistente. Por lo tanto, el valor futuro es 242, queremos valorar lo presente. Así que 242 sobre 1 más punto 1 a los dos durante dos años, eso nos va a dar 200 dólares. Así que si vemos eso en términos de nuestro proceso de pensamiento, podemos decir, está bien, si tuvimos los 200 comenzando con, y pasamos por 200 veces. El 10% es más de 20. El 200 es 220 para el primer año del año 2, 220 veces, el 10% es 2.222 más 220 es el 242, así que puedes ver cómo se está trabajando esto, cómo podemos ver este formato de cálculo, así es como le echaríamos un vistazo. En cuanto a una fórmula más común en las escuelas, es utilizar los gráficos. Entonces, cuando pensamos en un gráfico como este, generalmente hay cuatro de ellos, dos gráficos de valor presente y dos gráficos de valor futuro. La razón por la que son muy útiles es porque no requieren que hagamos la fórmula. La mayor parte de la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial está más preocupada por nuestro proceso de toma de decisiones que por las matemáticas involucradas en la fórmula. Y cuando vamos a las rentas vitalicias, las matemáticas, como decimos, se complican un poco más. Es más fácil usar los gráficos y va a ser más la forma en que lo vamos a hacer en la práctica. Por lo general, también puedes usar una calculadora que es muy simple y, por lo tanto, no necesitas ninguna calculadora compleja que pueda hacer otras cosas en una prueba que posiblemente las escuelas no quieren. Por lo tanto, usamos gráficos en lugar de calculadoras y en lugar de Excel en la escuela. Obviamente, en la práctica, Excel es probablemente la mejor manera de hacerlo y lo veremos en un ejemplo en breve. Así que el gráfico, recuerden, hay cuatro de ellos que quieren los gráficos de valor presente. Actualmente estamos analizando el valor presente de uno. Así que un número en el futuro. Estamos retrocediendo al valor presente en lugar de una serie de anualidades. Entonces, si tiene una serie de pagos, eso sería una anualidad. La otra forma en que puedes pensarlo es, por supuesto, que estos deben ser. Puedes ver que todos son menos de uno. Entonces, y eso tendría sentido, porque, por supuesto, si estamos sacando un número de valor futuro en el presente, va a tener que ser menor que el valor futuro. Así que vamos a multiplicar por algo menor que uno. Las tasas estarán arriba, los periodos en el lado, en el lado izquierdo, estamos viendo un 10% y estamos hablando de dos años. Así que 10 y 2 años. Ahora bien, estos periodos podrían ser en años. Podrían ser en algo más que años. Solo tenga en cuenta que los años deben coincidir con la misma tasa. En otras palabras, solemos pensar en las tarifas en términos de años. Si estuviéramos pensando en una tasa mensual, podríamos tener que dividir la tasa por 12 para obtener los periodos y el año a la tasa, se alinearán. Ahora tenemos el punto 8264. Así que ese punto 8264, si tomamos el 242 por el punto 8264, eso nos dará nuestros 200, que es típicamente el formato que usaremos en muchas preguntas de prueba. Normalmente, la pregunta nos preguntará por el valor presente cuando estamos considerando un cálculo del valor presente. Pero es posible que tengamos esta fórmula, y busquemos algo más que el valor presente. Así que, normalmente, estaremos resolviendo el valor presente, pero podríamos estar resolviendo la tasa de interés. Entonces, si nos dan, en otras palabras, el valor presente, y nos dan el valor futuro, y entonces podríamos resolver el factor que falta en ese caso, que sería la tasa de interés, o es posible que estemos resolviendo el número de periodos, por lo que podrían darnos todos los demás datos. Y tendríamos que resolver el número de periodos. Para hacer eso, podríamos usar una fórmula para hacer eso, si es posible, para hacer eso con tablas, y mostraremos una función para hacer eso dentro de Excel también. Por lo tanto, Excel es la tercera forma y la mejor manera de analizar realmente este mismo tipo de datos. Así que lo hemos visto en términos de una fórmula. Lo hemos visto en términos de tablas. Ahora bien, Excel suele ser la forma en que lo veremos en la práctica, y realmente queremos saber dentro de Excel la fórmula del valor presente y el valor futuro. Así que tomaremos nuestros mismos datos en la parte superior. Tenemos el valor de los periodos hasta el futuro 242, así que estamos imaginando que vamos a obtener 242 dos años en el futuro. ¿Cuál es el valor presente a una tasa? Tasa de descuento. El 10% dado ese dato, podríamos ir a Excel. Podemos entrar en la pestaña fórmulas. Podemos ir a la biblioteca de funciones, el grupo de bibliotecas de funciones. Vaya. Y luego podemos insertar la función. Esta es la función de inserción, es donde podemos buscar diferentes funciones. Entonces, escribimos en este campo, queremos el valor presente. Estamos buscando el PV y, después de un tiempo, debería obtener usos. Valor actual PV. Eso es lo que vamos a usar. Lo vas a ver en las referencias todo el tiempo, porque a menudo es la taquigrafía del valor presente PV, así que esa es la fórmula que queremos. Si seleccionamos eso, entonces vamos a tener un cuadro de diálogo de fórmula que nos ayudará, a procesar esta fórmula. La tarifa es el primer elemento que necesitamos. Va a ser B4. Está en la celda B4, por lo que B4 es el 10% y luego el número de periodos. Es el siguiente elemento que necesitamos que está en la celda B2, que va a ser el 2 dólares, por lo que está en la celda B2 los pagos son 0. Eso es lo complicado de esto, porque vamos a usar la misma fórmula PV para el valor presente y el valor presente de una anualidad, y por lo tanto usaremos los mismos campos en los que el pago significa pagos de anualidades. Y no hay ninguno porque no estamos haciendo pagos sistemáticos de anualidades. Echaremos un vistazo a los pagos de anualidades en el futuro. Por lo tanto, eso es 0. Y este. Observe cómo no está en negrita, porque no se usa en todas las funciones. Este va a ser el que usamos en el valor presente de una función, que está en la celda B3. B3 es la cantidad de 242, así que eso es lo que vamos a tener. De hecho, nos da la respuesta. Serán 200, así que podemos ver la respuesta a continuación. Y luego, una vez que ingresamos esto en el campo, obtendremos nuestra respuesta, y esta es la forma en que lo veríamos si quisiéramos escribirlo como una función, lo cual, una vez que lo haces unas cuantas veces, es bastante, bastante agradable de hacer. Es un poco más rápido. Voy a decir iguales y decimos negativo, porque va a cambiar el signo. Si no ponemos un negativo, saldrá como un número negativo. Si queremos convertirlo en un número positivo, podríamos poner un negativo antes de él, p, v, entre paréntesis, y luego notar este pequeño cuadro de diálogo aquí abajo que nos ayuda a trabajar a través de él. Entonces, cuando estemos en B4, va a decir, esa es la tasa. Estamos buscando la tasa. Y entonces vamos a decir, muy bien, B4, es la tasa. Así que eso es aquí arriba. B4, 10%, y luego cuando decimos coma, eso solo significa la siguiente función, que está en P, E, R, que es este elemento. Dice que necesitamos, necesitamos eso. Es decir, el número de periodos. Así que son 2. Así que 2 está en B2. Así que eso está en B2, número de puntos, coma hasta la siguiente función. Y luego tenemos el 0, porque ingresamos manualmente el 0 porque, nuevamente, ese es un pago de anualidad. Esto no es una anualidad. Este es el valor presente de una coma. Y luego tenemos el valor futuro, lo que significa que esta es la cantidad que vamos a obtener en el futuro que necesitamos para el valor presente. Así que ahí está el 242 que se recoge en la celda B3, el 242 y eso nos va a dar. Si le damos Enter, eso nos dará nuestra función, que será el 200. Ahora también queremos mostrar esta otra información que será la búsqueda de meta. Recuerda, dijimos que es posible que tengamos todos los datos excepto la tasa de interés, o todos los datos excepto el número de periodos. Y luego, si tenemos todos los factores excepto 1, podríamos resolver ese factor faltante. Podríamos hacerlo con las fórmulas. En la práctica, es bueno conocer las fórmulas principales, que van a ser el valor presente y el valor futuro, y luego podríamos usar una herramienta llamada Goal Seek. En lugar de memorizar tres fórmulas para cada posible incógnita en estas funciones, podemos usar una fórmula, valor presente, valor futuro, y luego usar búsqueda de meta si necesitamos resolver cualquier otro elemento. Y ese es un método por el que se puede, se puede pasar por esto, y eso simplificará, al menos la cantidad de cosas que tienes que memorizar cuando piensas en este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, si tuviéramos estos datos, digamos que teníamos los periodos, teníamos la cantidad, y luego no sabemos la tasa. Digamos que sabemos cuál es el valor presente, pero no sabemos cuál es la tasa. Así que este es el único factor que no tenemos. Podríamos introducir eso en la fórmula, y luego resolver el factor faltante. O podemos decir, básicamente podemos decirle a Excel, solo voy a adivinar una tasa aquí, voy a poner la tasa que sea aquí, y luego voy a poner nuestra fórmula. Esta va a ser la fórmula PV aquí, y luego simplemente le diremos Excel usando Goal Seek, y solo lo voy a explicar aquí, y podemos ir a los problemas de ejemplo de práctica donde realmente haremos esto en Excel. Puedes usar búsqueda de meta y decir, oye, búsqueda de meta, Excel, me gustaría que cambiaras esta celda para que sea lo que es la respuesta, 200 ajustando la tasa. Y debido a que hay una fórmula aquí que tiene en cuenta la tasa, entonces determinará cuál debería ser la diferencia. En otras palabras, probará lo que sea que esta célula necesite ser para hacer que esta célula sea lo que le dijimos que fuera 200, y básicamente resolverá ese problema. Así que esa es una forma en que básicamente podemos resolver cualquiera. Otro factor, cualquier variable faltante, usando solo una función, una ecuación dentro de Excel, y podríamos hacer eso aquí también. Por ejemplo, si no sabemos el número de periodos, pero yo sé la cantidad, conozco la tasa y sé que esto es 200, entonces puedo decir, bueno, usemos la fórmula del valor presente. No voy a escribir 200 aquí, y luego buscar una fórmula en la parte superior, porque no conozco la fórmula para el número de periodos. No quiero saber otra fórmula. Solo quiero usar la fórmula del valor del formulario actual para calcular el número de periodos. Bueno, sé que esto es 200. Voy a poner la fórmula para el valor presente aquí, y luego voy a usar el objetivo para que puedas decir, oye, Excel, podrías completar este 200 cambiando esta celda, hacer lo que sea que tengas que hacer con esa celda para hacerla 200, y obviamente elegirá dos años en esta celda para hacer esos 200. Así que ese va a ser una herramienta útil. La razón por la que queremos repasar esto de nuevo, podrías tomar más detalles sobre eso en el problema de ejemplo, donde realmente mostramos esto dentro de Excel, es que, al hacer eso, puedes memorizar básicamente una fórmula, la función de valor presente, esta función, esta caja, valor presente, el PV se usará para el valor presente, el valor actual de una renta vitalicia. Y luego también puede usar esa misma fórmula para resolver la tasa de interés o el número de periodos sin tener que aprender múltiples fórmulas, y funciones diferentes con el uso de Goal Seek. También es muy útil en muchas otras áreas. Así que,